El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, Vianelo, aseguró que los más de 181.000 registros que constituyen la base de la lista nominal de electores residentes en el extranjero son muestra de la confianza que los mexicanos tienen en la construcción de elementos para que el próximo 1 de julio se ejerza un voto libre. Al aprobar en la Junta General Ejecutiva el informe sobre la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero por entidad federativa de voto y país de residencia en el extranjero, Córdoba, Vianelo, reconoció el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Red Consular de México en el Exterior para realizar el trabajo de credencialización y promoción de la idea de ciudadanía y el ejercicio de los derechos de los connacionales más allá de las fronteras. Según el informe, es Estados Unidos de donde provienen el mayor número de inscripciones a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, con poco más de 152.000 registros, seguido Canadá con 6.976 solicitudes, España con 3.641 y Alemania con 3.153 y solo 70 solicitudes provenientes de Rusia. Ante estos datos, el consejero presidente del INE precisó que estos registros muestran el buen estado de salud tanto del listado nominal de electores residentes en el extranjero como del listado nominal, que será utilizado en territorio nacional y que asciende a 89.1 millones de potenciales electores, el cual está sujeto a una auditoría permanente de los representantes de partidos políticos. De los 181.256 registros de potenciales votantes en el extranjero, los partidos políticos presentaron 139.551 observaciones, de las cuales solo 17 resultaron procedentes, lo que equivale al 0.01% de las observaciones presentadas. Notimex